En este vídeo vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre conversión de unidades, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente, el diámetro de la luna es de 3480 kilómetros, suponiendo que la luna tiene forma esférica, calcular a, el área de la luna, y b, el volumen de la luna. Vamos entonces a resolver el presente problema. Consideremos entonces a la luna como una esfera, la cual tiene un diámetro de 3480 kilómetros. En el enunciado ha faltado indicar entonces que vamos a hallar el área de la luna en pies cuadrados y en pies cúbicos, ya que este es un problema de conversión de unidades. Empecemos entonces con la resolución de este problema. El paso número 1 nos dice que debemos escribir la cantidad que nos dan tal cual, es decir, tenemos un diámetro para la luna igual a 3480 kilómetros. Como nos piden el área de la luna en pies cuadrados y el volumen de la luna en pies cúbicos, debemos entonces primero pasar este valor a unidades de pies. Pero antes consideremos las fórmulas para hallar el área de una esfera y el volumen de una esfera. El área de una esfera es igual a 4 veces pi por el radio al cuadrado, en tanto que el volumen es igual a 4 sobre 3 pi por radio al cubo. Por tanto, es preferible primero pasar o hallar más bien el valor del radio de la luna considerando la esférica. Tenemos que el radio es igual a la mitad del diámetro, por tanto es igual a 3480 kilómetros dividido 2, y eso nos da un valor del radio igual a 1740 kilómetros. Ahora vamos a pasar este valor a unidades de pies. Tenemos entonces que, de acuerdo con el paso número 2, debemos consultar las equivalencias necesarias para pasar de unas unidades a otras, es decir, los factores de conversión. Esos factores de conversión se encuentran en libros de física o de química. En estas tablas encontramos entonces que, un kilómetro equivale a mil metros, y un metro equivale a 3,281 pies. Por ende, vamos primero a pasar a unidades de metros y luego a pies. El paso número 3 nos dice que debemos obtener las relaciones apropiadas para pasar de unas unidades a otras. Por ende, del primer factor de conversión obtenemos las siguientes relaciones. La primera es que un kilómetro se relaciona con mil metros, o también podemos decir que mil metros se relacionan con un kilómetro. Tenemos también que un metro se relaciona con 3,281 pies, o también podemos decir que 3,281 pies se relacionan con un metro. El cuarto paso para la conversión de unidades nos dice que debemos multiplicar la cantidad dada por los factores que nos permitan pasar de unas unidades a otras. Tenemos entonces un diámetro de 3,480 kilómetros. Multiplicamos entonces por el factor para pasar de kilómetros a metros. Por tanto, seleccionamos la relación número 2 del primer factor, es decir, multiplicamos por mil metros que se relacionan con un kilómetro. Cancelamos entonces las unidades de kilómetros. Nos quedan unidades de metros, por lo cual multiplicamos por la segunda relación del segundo factor, es decir, por 3,281 pies que se relacionan con un metro. Y de este modo cancelamos las unidades de metros. El resultado de estas operaciones es el siguiente, que el diámetro en pies es igual a 11,42 por 10 a las 6 pies. Y como el radio es la mitad del diámetro, tenemos entonces que dividiendo este valor entre 2, el radio es igual a 5,71 por 10 a las 6 pies. Con este valor del radio hallemos entonces el área de la luna y el volumen de la misma. Tenemos entonces que el área de la luna o área superficial de la luna va a ser igual a 4 pi por el radio al cuadrado. Reemplazando valores en esta expresión, tenemos entonces 4 pi por 5,71 por 10 a las 6 pies, que se elevan al cuadrado. Esto nos da finalmente el valor del área superficial de la luna igual a 4,097 por 10 a las 14 pies cuadrados. Hallemos ahora el volumen. Tenemos que es igual a 4 sobre 3 por pi por el radio al cubo. Reemplazando valores, esto es igual a 4 sobre 3 pi por 5,71 por 10 a las 6 pies, que se elevan al cubo. Obtenemos entonces el valor del volumen de la luna aproximado igual a 7,80 por 10 a las 20 pies cúbicos. Y de este modo hemos resuelto el presente problema. Los invito a continuación a nuestro siguiente video, donde vamos a resolver más ejercicios de conversión de unidades.